¡Suscríbete al canal! Pude compartir con ustedes y hablar sobre todo lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Que te voy a decir, gracias papá Dios. Me gusta tu corte. ¿Qué significa tu corte? No, los colores de la bandera, el balbero tú sabes inventando. Intentó hacer una copa, salió una copa de vino, pero... Realmente me parece como una copa de... No de vino, como de... Vamos para Semana Santa. Es el cáliz. Explícame, Saúl, ¿cómo fue estar allá? ¿Cómo fue ese proceso? Tú fuiste y tuviste la idea. Dijiste, yo voy a ganar. Fuiste con esa energía y dijiste, vamos a ver lo que va a pasar. ¿Cómo sucedió esa parte de la copa? No, la copa como todos los años es con calificación. Nosotros calificamos ganando el regional de Centroamérica. O sea, habían 13, 14 países. Y nosotros ganamos en la República Dominicana. Yo cogí ese lugar. Entonces, llegamos a lo que es la final mundial. O sea, no es como que voy allá a participar, sino que se ganó ese puesto. Y ya desde que yo califiqué, esos meses fue en preparación con mi equipo, con Bandits. Eso sería, por ejemplo, como por brackets regionales. Exactamente. Es como el mismo clásico. Que uno, por ejemplo, esos países que la calificatoria y te ponen en el grupo B, algo así. Ok, ok. ¿A qué grupo tú pertenecías? Al H. ¿Y con cuáles países te confrontabas en la primera etapa? En mi grupo yo tenía de los tres mejores de Japón. Estaba Polonia, estaba Alemania y un gringo. Wow. ¿Y quién quedó después de ti, de ese grupo? El japonés. El japonés. O sea, salió como segundo lugar. Como segundo lugar, sí. Porque Japón siempre tiene unos buenos contendientes. Mira, que quizás aquí en el Clásico Mundial terminamos con Japón ahí en la final. Nadie sabe. Dime, Tomayi. En la final, quiero que me digas cuál fue ese momento difícil dentro del juego que tú dijiste, Milkena, tengo que meter mano porque el japonés está duro. La realidad es que lo más difícil en esta copa fue la preparación. O sea, llegar al evento óptimo para todos los jugadores que habían, eran 48. Entonces, ya cuando llegó la copa, o sea, se peleó y ellos jugaron bien, pero gracias a Dios, la preparación funcionó. Ya cuando la preparación funciona, entonces uno no esforza mucho, simplemente es ejecutar. Víctor. Yo tengo una pregunta. Yo no sé de juegos, videojuegos. ¿Cómo va a ser? ¿Tú no sabes? No, no. Wow, qué novedad. Entonces, cuando hablas de preparación, ¿qué implica la preparación para un atleta? Porque ya eso es un deporte, ¿verdad? ¿Qué implica mentalmente y físicamente? Pero sobre todo mentalmente porque eso es mucha estrategia. Sí, físicamente nada más en la mano. No es algo de que yo voy a salir a correr. No, pero si tú te alimentas mal, no te caes mal algo y después no te... No, lo que me vaya a afectar mentalmente, lo que sea, hasta una gripe que me dé, yo estoy medio feo, pero mentalmente yo trabajé con un terapeuta, de hecho el terapeuta que trabaja con Sandy Alcántara, con los Marlen, el que trabaja conmigo y me prepara psicológicamente para la competencia, pero también que yo esté óptimo en sí, o sea, que yo pueda sentarme a meditar, que yo pueda sentarme a hacer mi estrategia tranquilo y que ninguna situación en la vida pueda afectar mi enfoque en el juego. O sea, al final del día no es que yo no tengo situaciones en la vida ni nada, sino que no me afecta en el juego. No te afecta. Yo me mantengo siempre enfocado. O sea, es que durante la competencia tú no llegaste a pensar de que yo le di a fulana cuando salí de Santo Domingo. No, yo no. Es mi foco y pregunta. Espérate. Y me dijo que no le bajas. Coño, y me dijo que no, y ahora que vos vas a ser campeón, vos vas a consumirle de dólares. De hecho, allá hubo un problema técnico, yo estaba jugando con el representante de Bélgica y estaban fallando por un problema que ellos como que se tearon mal. Y yo me paré chilling y yo dije, mira, hay un problema ahí, arreglen eso, pero yo no dije que me afectara, o sea, se podía caer el edificio, yo lo que estaba era en ganar. Full concentrado. Sí. ¿Cuánto fue el premio? O sea, ¿cuánto fue el premio? Esta vez fueron 120 mil, 120 mil dólares. ¿Te tocaron a ti 120 mil dólares? Sí, sí. Qué fino. O sea, ¿y cómo está el mercado de videojuegos? O sea, a nivel de juegos en República Dominicana. ¿Cómo es el proyecto? En República Dominicana lo estamos desarrollando, gracias a Dios somos el único país con dos campeonatos mundiales y nada más teníamos un representante. O sea, en Corea tienen universidades de esports, los japoneses tienen organizaciones, o sea, nosotros lo estamos haciendo a pulmón, a mucho esfuerzo. Yo tengo mi equipo, obviamente, de aquí, pero el equipo en sí lo ha hecho porque tiene esa visión, entonces nosotros como estamos ganando, como nos está yendo bien, le traemos más oportunidades a los jóvenes que están en eso. El año que viene son dos millones de dólares el tour, o sea, si yo gano de un año, nada era un representante, uno de los representantes de China. ¿China? Sí, Zen se llamaba. ¿Con qué países más o menos? Como 29 países. Una pregunta, ¿cuál es? Para el muchacho que nos está escuchando, tú sabes que yo a veces, yo soy una gente que no juego juegos de pelea, no sé, lo bajo, lo juego y como que me aburro los dos segundos. ¿Verdad? No, no, espérate, muy buena la historia, no me gusta. Entonces, para la gente que te ve jugando, yo veo que en la competencia hay personas que utilizan controles normales, ¿verdad? Mando como si fuera de consola. Y hay otras personas que utilizan los controles de arcade, que son la palanquita. Tú nunca has, o sea, en tus inicios, tú hiciste pruebas de que déjame yo probar el arcade porque fulano lo está haciendo, déjame usar el control, o tú te fuiste siempre por el control normal de consola. Siempre por el control, pero me voy a enfocar ahora en cambiar lo que es el arcade porque estoy teniendo problemas en la mano por la intensidad y, o sea, con terapia yo lo puedo mantener, pero siempre voy a tener esa incomodidad. Incluso en esta misma copa, si yo como que me quería limpiar la mano, una electricidad se entiende, entonces me voy a ir preparando para hacer el cambio arcade que es diferente a esto. O sea, el control, moleta aquí, el arcade de aquí arriba, entonces puedo durar más tiempo jugando, puedo darle, qué sé yo, 15 años más, si Dios quiere. No, y no nada más en la competencia, porque obviamente ustedes tienen unas prácticas, ustedes tienen que tener un fogueo, que me imagino que constantemente tener un control. ¿Por qué se llama eso? Tú no el carpeano, no la venía así. El de arriba, el de arriba. El de arriba. Me corrigen porque no sé. ¿Cuál es tu personaje favorito? El que tú siempre elijas, el que te dice, este no me falle, este yo me hace todo. Bueno, el que yo usaba era Birdie, que es un feo, sí, grande. Pero yo tuve que cambiar y usar otro porque a Birdie le bajaron. ¿Cómo le bajaron? ¿Cómo así? Es el tema, el tema con los juegos es que, por ejemplo, yo soy bueno en el juego, ¿verdad? Y yo no puedo depender de ser bueno en el juego hace cuatro años y dije que lo mismo va a funcionar ahora porque todos los años ellos lo actualizan. O sea, yo gané con ese personaje en el 2017 y los japoneses dijeron, pero ¿y cómo ese tigre de ese país, que no está ganando nosotros con él, duraban cuatro años bajándole? O sea, lo ponían más débil. Oh, bajándole, dice el setting. Lo ponían menos fuerte, daba menos duro, más lento. Eso se llama nerfear. Nerfear, exacto. Nerfear, pero, o sea, ¿se puede hacer eso con un personaje? Constantemente eso es para balancear el juego. Esa es la compañía. ¿Y quién toma la compañía? Ah, eso ya, la compañía. Es la compañía que cambia. ¿Y entonces cómo? Son japoneses, no son de aquí. Ellos saben. Es verdad, ellos saben. Ok. A la pregunta que son buenos. ¿Por qué ganaste ahora? Luke se llama. Luke. ¿Y es bonito o feo? Es hermoso, pero yo no lo cogí por eso. O sea, ¿es bonito o feo? ¿Quién tiene que ver esa vaina para ganar? Es poca incompetencia. No, porque es que el lío que el otro era feo. No, pero, o sea, eso también te iba a preguntar. Yo tenía la impresión. Yo soy de la gente que cuando jugaba de Street Fighter, yo soy fan de Ryu. Yo cogía Ryu por todo lo largo. O Akuma. Que es la misma vaina, al final, casi. Entonces, tú tienes experiencias con distintos personajes. ¿Cómo tú lo elías? Ustedes analizan, quizás. Porque, obviamente, ustedes tienen otros competidores. Que me imagino que también hay videos en internet. Como en la pelota. La gente se pone a ver. Yo voy contra los Yankees. Me pongo a ver los juegos de los Yankees para ver su estrategia. Ustedes también hacen eso. Tú dices, mira, me voy a enfrentar con el chino tal. Déjame ver los videos. ¿Qué personaje cojo? ¿Con cuál yo puedo contrarrestar? ¿Cómo funciona eso? Hay muchísimos canales que nada más se dedican a eso. De hecho, a subir pelea. La pelea en línea. Los tigres se ponen en su casa a jugar. Y hay un tigre acechándolo para subir todos los videos de ellos. Yo me paso. O sea, tú entras en mi cuenta de YouTube y lo que te va a salir en recomendación es eso. Porque yo me paso estudiando los patrones de ellos. Cómo ellos pelean. Si se me acercan. Qué van a hacer. Si se van de lejos. O sea, es viendo todos los movimientos de ellos para yo aprendérmelo. Y en el juego en sí también me lo paso estudiando. O sea, siempre yo estoy en eso. Aunque yo no estoy jugando en estos días. Siempre estoy atento a lo que ellos están haciendo. Una pregunta que es algo muy interesante. En tu casa, cuando tú dijiste. Yo lo que soy es jugador profesional de videojuegos. Digo, ¿qué diablos te dijo tu mamá? Ya. Digo, ya. Digo, ya. Digo, ya lo perdí. Qué bueno. Digo, ya. Digo, guau. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Mi papá es policía. Ah. Pero cuando yo le salté con eso. Yo soy del Mario Cidiadora. Ajá. De un barrio. Sí, sí, sí. El Mario Cidiadora. Y él al principio lo cogía a Chile porque bueno, no está en la calle. No está jodiendo. Pero cuando yo le dije que no, que el juego. ¿Qué juego? Yo te voy a enganchar por lo que él me dijo. Yo lo que te puedo enganchar es que el juego tú me estás hablando. ¿Y cuándo te vio ganando? No, cuando vio los cuartos. No, tú sabes. Que va para California. A jugar. La cosa cambió, la cosa cambió, claro. Y hay mujeres practicando el deporte así profesionalmente. Sí, claro, muchísimas. De hecho, yo fui a Japón y mira, el nivel de juego que yo tengo, digamos, ahora mismo yo puedo buscarte de cuánta gente en el mundo, siete billones. A confianza, yo te digo, a mí, conmigo no salen diez. Yo fui a Japón y me encontré una tipa de 34 años, una cosa así. Bueno, déjame ir suave. Me estaba ganando. Aquí ya te hice. Yo dije, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa? Y le pregunto a los tigres de allá que son duros. ¿Y qué es lo que? ¿Es una mujer? Y me dice, sí, aquí. Ah, porque tú pensabas que era otro. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Una mujer moderna. Y me dije, no, 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 es que aquí las mujeres juegan. O sea, como allá tienen esa cultura, lo hace todo el mundo. Aquí no está la cultura, aquí no juegan pocas. Pero eso es un tema de costumbre, de interés. Si las mujeres se ponen más en eso, van a salir duras. ¿Cuál es el próximo paso ahora para Mena? El próximo paso, obviamente, yo quiero seguir compitiendo. Yo quiero ganarme el millón de dólares. Yo quiero meter mano y seguir enfocado en la competencia. Pero mi enfoque también ahora mismo es desarrollar más. O sea, ya no quiero que sea, no que Mena, sino RD. O sea, los dominicanos. Yo quiero crear otro campeón a ayudar a eso, a que se desarrolle más. Y que si no es para mí o no soy yo, que sea alguien que se inspiró de eso, tuve, que salió de eso. Entonces, ese es el enfoque, que RD gane otro campeonato y que no necesariamente sea yo. Pero no hay una parte grupal. Yo sé que hay una parte que se juega en grupo. O sea, se juega en... Sí, hay una parte de la organización. Así fue que yo empecé, por la comunidad. Pero yo quiero como organizarlo mejor, tuve. Tipo versus equipo. Como que tengan su institución, que podamos educar, que entren. No nada más, jugar por jugar. Entonces, yo quiero enfocarme en que RD se organice más en eso, para que lo tomen más en serio. O sea, que nos volvamos una potencia como Japón. Exactamente. En esports. Exactamente. Ok. Atención gobierno. No sé qué dicen en los programas. Atención gobierno. Milagro, abicollado. Atención gobierno. Atención ministerio de educación. Atención ministerio de... ¿Me van a dejar decir los ministerios? Dale, dale, ministerio. Dale a los ministerios. El ministerio administrativo de la presidencia, que te vi, lo vi invitando a los influencers de digitales a un evento hoy, digital, de modernidad, innovación. Pues entonces, usted, ministerio, ministro Paliza. Ah, sí, Paliza, mi hermano. Aquí está una persona que ha demostrado que a través de este deporte, que parece que es un hobby para muchos y parece que es una forma de que los hijos se entretengan para no hacerle mucho caso. Se puede vivir, se puede estar enfocado, se puede crecer, se puede viajar, puede ayudarse a otras personas. Él tiene una visión, apoyo. Apoyen esa visión, esa visión, no solamente a los influencers digitales, sino a los que están poniendo la bandera en alto a nivel internacional. Porque esto puede ser una solución para disminuir la delincuencia, para sacar a los niños y a los jóvenes de la pobreza. Esto es una solución, no solamente a la tarjeta. Gracias. Wow, wow. Wow, gracias. Gracias, Torrentino. Entonces, eh... Torrentina, tiene que ser femenina, por favor. Mira, te vi ahí que estaba... Torrentino le gusta mucho eso. Sí, no, yo sé, yo sé. Yo sé que le gusta eso. Mira, te viene una foto ahí en la Cámara de Diputados, me parece, compa Checo. ¿Cómo fue esa visita? ¿De qué se habló? ¿Le recomendaste algo? Mira, esos hijos juegan, vengan por acá o algo así. No, mira, fue bien, fue bien chilling, o sea, él sí ha jugado. No dije mucho, pero él sabía, él mencionó que una vez Super Mario y estaban dispuestos a escuchar, por lo menos, porque yo sé que no van a entender mucho. Sí, claro. Es algo nuevo, pero están dispuestos a escuchar y es algo bueno, no se está haciendo nada malo, no es nada, no es delinquiendo ni nada, es jugando. Es un deporte. Entonces, como el próximo tour trae 111 millones de pesos, para dejárselo a los japoneses, para dejárselo a los gringos, es mejor que nosotros nos demos cuenta, reguemos la voz y quién sabe si se lo puede llevar alguien de aquí. Sabe la gente que anda buscando oportunidades y no es nada más ganar. Hay un mundo de creación de contenido, por ejemplo, ustedes, los influencers, los que tengan, hay un público grandísimo de eso, en Twitch, en YouTube, Ninja, se llevó 50 millones de dólares en seis meses y es lo que hace grabar video. Graba video, ¿verdad? Él no juega. Entonces, son muchas cosas que se pueden hacer y yo siento que por lo menos escucharme y escuchar al equipo y a la gente que quiera traer más oportunidades aquí es más que suficiente. Entonces, yo me sentí contento con eso. Tú formas parte de la organización Bandits. Bandits, sí. Sabemos que en Estados Unidos hay muchas organizaciones también que tienen distintos talentos para que si viene una gente y te jala, tú sabes, tú estás jugando aquí en Bandits y te jala, yo qué sé, 100 Thieves o TCM, whatever, todo esto es tigre grande y te dice, mira, te vamos a filmar, ¿tú suelta o cómo tú lo harías? No, no, porque es que no es, el dinero obviamente mueve todo, pero no es por dinero, hay cosas que el dinero no la puede comprar y lamentablemente la visión de ellos, de ellos de California y de su lado, a ellos no les va a importar el RD, yo les voy a decir, miren, hay que mover estos recursos para acá, hay que desarrollar aquí, y ellos van a decir, ¿para qué? Si en California tenemos todo, entonces con Bandits, que hay un equipo de aquí que son dolientes de RD, yo sí lo puedo hacer. Entonces, por más cuartos que me ofrecen los millones de chanfling, yo no, no, no. Excelente respuesta. Mira aquí, ahora veo que viene un Street Fighter nuevo, según me parece. ¿Cuál es la que viene? ¿El 6? La 6. La 6. Si se hace una competencia nuevamente, o sea, ¿cómo vamos pasando de juego en juego? Por ejemplo, ¿toda la competencia sigue una misma versión de Street Fighter, o por ejemplo, la próxima, ¿tú crees que vaya a la 6? Bueno, la 6, déjame ver. Es que yo siento que la 6 viene con un enfoque diferente, porque tú sabes que Riot, la gente de League of Legends, se van a meter en fighting game. Entonces, yo creo que ellos se van a quedar en tirar a 6 y en hacer actualizaciones como por 15 años, igual que League of Legends, y ese va a ser el nuevo formato. Yo creo que eso de estar haciendo Street Fighter 6, 7, 8, eso le van a bajar un poquito. Está desfasado ya. Sí. Ya es mejor, sí, ¿verdad? Porque con los DLC. El nuevo formato, creo que es mejor, de que tire un juego gratis, que todo el mundo lo vaya jugando y... Tipo GTA, que te llegan a un juego, y tiene 500 actualizaciones, y ahora que van a sacar a 5. Sí. Eso es lo que pasa. ¿Qué tú hiciste para finalizar? Yo creo que tú me digas, tú ganaste unos cuartos. Obviamente, no sé si te lo llevaste todo, una repartición y vaina, porque eso es como Rochi, me entró un dinero a la fiesta, tengo que darle a Michael Pong. Entonces, a un guito, a un colpón, a hablar, hay que darle a todo el mundo. Entonces, cuando tú ganas ese dinero, te di en tu parte, ¿qué es lo más caro que tú has comprado? ¿O en qué tú inviertes tu dinero? ¿Tú sales con chicas? ¿Qué coca.com? Yo qué sé. Dios mío. Me he subido a privada, John. Espera, mi pregunta. Dios. Obviamente, uno, no te voy a decir que no, que yo soy un santo y que nunca me doy mi vida, porque yo tengo que vivir mi vida y yo lo que tengo son 23 años. ¿Tú tienes 23 años? 23 tengo ahora, gracias a Dios. Pero, la primera vez, yo lo usé, casi todo lo que me entraba, yo lo usaba, eran invertidos, de vuelta a la comunidad, yo hice circuitos de torneos, yo hice de todo, ayudé a muchísima gente, pero esta vez me voy a enfocar en mi carrera. O sea, yo me mudé hace poco para los Estados Unidos y yo me voy a enfocar en poder hacerlo el mayor tiempo posible. O sea, si me veo en mala, no voy a poder seguir y enfocarme en los juegos, voy a tener que buscar trabajo. Sí. Entonces, estoy enfocado ahora en hacer mi futuro y en poder mantenerme jugando el mayor tiempo posible. Para eso necesito utilizar dinero con cabeza. ¿Y qué tú vas a estudiar? O sea, ¿tú vas a hacer una carrera específicamente o qué? Sí, ahora trabajando con el psicólogo y como veo que funcionan los deportes, me interesa mucho la psicología deportiva. Genial, excelente. Entonces, voy a estudiar eso. Excelente. Atención padre, escuchen, dime, ¿tú vas a decir algo? Ah, no, le iba a preguntar, mientras, nota los torneos porque supone que hay una temporada baja, ¿cómo entran los cuartos? ¿Patrocinadores? ¿La chica? ¿Ustedes son terribles? ¿Ustedes son terribles? Esa es pérdida, esa es pérdida por todos lados. ¿Puede chapear? ¿Él tiene derecho? ¿Por qué no lo puede lograr? ¿Por qué no lo subestiman su talento? Y más que él vive fuera, una gringa de esas. Claro, una gringa de esas. ¿Verdad? Esto es hombre. ¿Ustedes son una novia gringa para que haga streaming? No le hagas caso a ningún tipo. No, es que eso no es un trabajo, yo no tengo que desarrollarme ahí. ¿Ustedes son terribles de YouTube? ¿Cuál es el contenido de publicidad? Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Para el de YouTube? ¿Háblelo conmigo? Ahora tengo, estoy iniciando lo que es crear mi contenido personal, YouTube, Twitch. Sí, tiene que hacerlo. Hoy empecé en eso, mis redes, y por ahí también entra un dinero. Gracias. Bueno, ya acabamos de cumplir con la parte de la locución y comunicación dominicana seria. Ahora vamos a la parte de cultura. Mena, ¿cuándo fue la última vez que te metiste en amor? Pero por Dios, yo... Ya me fui serio un tiempo, ya le di media hora a ustedes de seriedad. Mena, ¿tienes novia? ¿Estás soltero? Sí, no, no, mi novia está allá afuera. Ah, ¿yo me voy a ir afuera? No, 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 allá afuera. Aquí, aquí. Ah, ¿aquí, aquí? Ah, ok, ella es dominicana. Para que no me vaya... Ah, ok, pero ella es dominicana, ella es dominicana. Sí, y estoy con ella de antes de la primera copa. ¿Es verdad? Sí. Esa es la mujer que vale la pena. De las malas. Oye bien, óyeme bien, aunque ganes ese millón. Es más, cuando ganes ese millón, tienes que pedirle matrimonio. Esa mujer te quiere como eres, desde el principio, no te desenfoques. Mantente, sí, puede ser. Te vas a dar esa relación. Esas son cosas del alfa que uno tiene que emular. Char y la jefa. No solamente la cadena, ni los carros. Es para mí, no me vio. Ay. Mira, entonces tú tienes tu novia desde hace muchos años. Es verdad. Se llevan bien, que ella entiende cuando tú te vas de viaje, no te monta presión, cuidado con esa colombiana. ¿Se va contigo? No, como te digo, es un proceso incómodo porque me acabo de mudar. Entonces ella está aquí. Ah, tú estás allá y ella está aquí. Ahora mismo me acabo. O sea, teníamos... No, 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 no te llevas, no. No, 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 no. Dime, dime. Llévate de nosotras. No le das casas. Ella se gusta con una poquimane ahí, una tipa de ellas. Pero teníamos ya muchísimos años viviendo juntos, teníamos como cuatro años viviendo juntos. Entonces tener que irme es un proceso bien difícil. Claro. Y ahora que estoy aquí trabajando y eso, la estoy viendo, si Dios quiere, me la llevo, nos vamos juntos. Se casan, mi amor, ese niño va. Yo no iba a decir esa mala palabra con Tepo, ya la dijiste. Dime. ¿Cómo fue ese apoyo dentro de los entrenamientos que tú tenías para el campeonato? Y cómo ella, bueno, tú sabes que a veces un poquito te dice para nosotros las mujeres que son peleonas. Sí, sí, sí. ¿Cómo ella se comportó? ¿Cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que es un tema de comunicación. Si yo ando con muchachada, lo que estoy jugando y haciendo nada, obviamente va a ser un problema. El cuarto lo que lo está ganando. El cuarto lo que te va a ganar. Pero cuando tú tenés el proceso y tú ves cómo es el entrenamiento, el equipo que tengo detrás, tengo al popular, tengo a Teleperformance, y cómo yo estructuro mi práctica, no es un relajo. Entonces ella lo ve como lo que es, un trabajo. Obviamente no puedo dejar que el trabajo tome mi vida entera, pero eso tiene su respeto. Una pregunta, ¿afecta a chocar el loco antes de participar? Ya, pero yo iba a preguntar eso al principio. Yo iba a preguntar eso al principio. ¿Qué es lúcido? Dice, no, porque yo he escuchado en algunos estudios que a los peloteros y a algunos deportistas no les recomiendan masturbarse o tener sexo antes de salir al campo. Él explico que tiene su coach. Porque obviamente, por ejemplo, déjame aclararte algo, Lidia, para masturbarse tú utilizas la mano. Él utiliza su mano para competir. Cuando tú vas a una competencia, esto es radio, radio dominicana. Esto sí es radio. Cuando tú vas a competir, tú dices, coño, estoy ansioso. Ey, la ansiedad da para masturbarse. Estoy ansioso. Él tiene su terapeuta. Él sabe, él se prepara, él medita. Él lo dijo que él medita. Es verdad, el terapeuta te ayuda y te dice, no te masturbes. Pero yo... No puedo darte los trucos. Dame los trucos, dame los trucos. ¿Cómo no va a ganar? Ajá. No, no, eh... ¿Qué te digo? Tú le das dos para atrás y a la derecha va a hacer el style. Tú le das. Lo siento que hay. Las mil vidas. Bro, bro. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué no? ¿Qué tú me digas? Ya tú vives en Estados Unidos, tú tienes el derecho a la... ¿Quién me respondió con no responderme? Ya, gracias. El público está claro. Ey, pero es la realidad. No, no. El psicólogo eres tú aquí, ¿eh? No, pero en verdad agradecerte por venir aquí a Cultura. Te deseo muchos éxitos. Tú has demostrado que en un ámbito donde aquí en República Dominicana, a diferencia quizá de la pelota, que por muchos años ha sido el deporte nacional, un ámbito que quizá estos nuevos tiempos necesitan y quizá muchas personas, yo entiendo que las marcas son manejadas por gente, tú sabes, un poquito antigua y anticuada, pero para que vean que se puede lograr, tú acabas de lograr algo que pocos o ninguno ha logrado, que ser bicampeón de la Copa Capcom, y espero que tengas muchos éxitos más, que puedas desarrollar ese equipo que tú quieres así, porque tú no estás pensando como quizá muchos piensan, yo voy a durar para siempre y yo voy a ganármelo todo. No, tú quieres seguirse a la cabeza de algo que pueda propulsar, como muchos también otros deportes hicieron, puedan propulsar otros jóvenes para entender que ya los videojuegos no es simplemente tú sentarte a perder el tiempo, sino que tú puedes hacer una carrera de eso. Así es. ¿Dónde la gente te puede seguir? Muchas gracias. Bueno, yo tengo mi Instagram, mi Twitter, y próximamente por ahí, por esa plataforma, vamos a anunciar el YouTube, vamos a anunciar el Twitch, pero ahora mismo el Twitter y el Instagram. Ya ustedes saben, nada menos gracias por estar aquí en Cultura Radio. No te muevas, seguimos con más. ¡Suscríbete al canal!